Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de RallySprint donde arriba y esta serie donde vamos probando distintos coches de rally Los apuntamos en la tabla de tiempo que estáis viendo en pantalla, la tendréis como siempre abajo en la descripción Y nada, el día de hoy vamos a hacer el Porsche 911S porque este coche ya lo tenemos en High Skivel, hicimos un tiempo de 3.03.6 y nos falta en Honda Revy para poder sacar el tiempo global Ya sabéis que vamos haciendo subida a High Skivel, RallySprint de Honda Revy y sacamos un tiempo global, esta es la tabla de los tiempos globales Y vamos a ver en High Skivel porque en High Skivel lo tenemos en decimocuarta posición, bastante lento en High Skivel Así que vamos a ver Honda Revy si somos capaces de mejorar un poquito el tiempo y recuperar alguna posición Así que vamos a ver el coche, lo primero vamos a ver el coche y nos vamos para pista Y bueno, por aquí tenemos el juguetito del día de hoy, este Porsche 911S categoría GR4, alemán, del año 1970 Categoría GR4 de nuevo, autor original Underground y Mach 10, modificado por GR Team, que es la página donde descargamos estos coches 180 caballos de potencia, muy poquita potencia, casi 200 Nm de par motor y un peso de 960 kg Ojo, cuidado, eh, ojo, cuidado, que por eso está tan abajo en High Skivel, básicamente Pero bueno, a ver en Honda Revy qué tal se le da y a ver si conseguimos remontar un par de posiciones Así que rápidamente me voy a hacer la pasada de reconocimiento y nos vemos ahora con la primera pasada cronometrada Bueno, primera y única pasada cronometrada Let's go! Bueno, pues ya estamos por aquí con este camión Y diréis, ¿por qué dices eso de camión? Porque no gira nada este coche, acabamos de hacer la pasada de reconocimiento y no gira nada, o sea, nada, cero Parece que voy en el Eurotrack Simulator dando 16 vueltas al volante en una horquilla Y el freno de mano que no engancha bien, así que vamos a ir súper tranquilos Y vamos a hacer el peor tiempo de los que tenemos actualmente en Honda Revy Así que rápidamente vamos a subirnos a bordo Y vamos con ello, va mal el coche, va muy mal Vais a ver el volante Que hay que darle 16 vueltas para hacer la primera curva, ya lo vais a ver Así que, pues eso, recordaros gente, mencionaros Este vídeo lo estamos haciendo en directo en el canal de Twitch Hacemos directo todos los días Y podéis pasaros, que tenéis abajo en la descripción link Lo único, si venís a hacer tonterías como este chaval Pues hago así y simplemente dando un botón Ese chaval ya no puede volver a hablar nunca más en el canal Hasta luego crack, piedra, mastodonte Que te vaya bien en otros canales, en el mío ya no Por graciosillo Así que, vamos a darle Vamos a ir muy lento, o sea, voy a ir muy lento porque esto no va bien Este coche no va nada bien 5, 4, 3, 2, 1 Fijaros bien en el volante Bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurotrack Simulator El día de hoy estamos en una ruta bastante chula Se llama Onda Ribi A ver, voy a ir tranquilo pero vamos a intentar hacer buen tiempo Esto no gira, tío Vamos Y ahora veréis La curva de aquí adelante Igual tenemos que hacer maniobras y todo ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que ha enganchado el freno, mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a reiniciar, eh! El coche es una basura Yo lo siento Pero no voy a reiniciar No hemos perdido mucho tampoco, realmente Este coche es una basurilla ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! Me ha liado ahí, no me da igual, me da exactamente igual, lo mal que va el coche Es que cocina, tío Muy fail esta pasada, pero es que es eso, el coche va horriblemente mal Así que no voy a complicarme mucho A ver si no atropellamos gente aquí en esta curva Es que están ahí fuera, es tanto locos poniéndose ahí A ver, venamos ¡Venga, vamos! Hemos pillado el bachecillo, pero... ¡Venga! 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 Mételo ¡Venga! 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 Bueno, un par de fallitos Como siempre, nada nuevo Pero es que este coche va horriblemente mal Vamos a ver que tiempo hemos hecho Pero es que el coche va horriblemente mal Que asco de coche A ver, que tiempo 5.42 Hombre, no es el peor, creo que no es el peor 5.42, 126 Creo que no es el peor de Honda Rive Y lo vamos a ver ahora a continuación Así que vámonos a la tabla Y a ver, 5.42, 126 Bueno, pues ya estamos en la tabla de tiempos Vamos a registrar el 0.5 2.42 Punto 126, ahí lo tenemos Y esto lo coloca Pues penúltimo Por delante del Civic Que este Civic iba fatal de suspensiones también Y por muy poquito El Alfa Romeo GT V6 Muy poquito, un segundo, menos Menos de un segundito Aquí ¿Cómo quedó? Aquí quedó por delante Del GT V6 3 segundos Pero vamos, que High Skivel es mucho más recta Y Honda Rive al final Hay demasiada curva Muy estrecho Muchos baches Son muy diferentes al final Honda Rive y High Skivel Pero bueno, vamos a la tabla de tiempos globales Si apuntamos este tiempo Que ha sido 0 horas 0.5 minutos 42 segundos Coma 126 42, 126 Perfecto Ahí lo tenemos Y ordenamos esto de la A a la Z El Porsche Pues decimocuarta posición Por delante del GT V6 Porque básicamente en High Skivel Hicimos mejor tiempo Así que nada Me despido por aquí gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis como siempre Que podéis apoyarlo con el like Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Podéis activar la campanita Para recibir notificaciones Cuando a YouTube le apetece Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!